¿Es Shannon Evans el fichaje que necesita el Real Madrid? ¿Es la misma pieza que Facundo Campazo que finalmente se queda en la NBA? Hoy hablamos de Shannon Evans, Betis, Real Madrid y del mercado de fichajes en el baloncesto europeo, que está muy interesante. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket. Hablemos del Real Madrid, del mercado de fichajes y de Shannon Evans. Un vídeo en el que vamos a hablar del jugador del Betis, vamos a hablar de ese rumor que le han vinculado con el Real Madrid en las últimas horas. Y os voy a dar mi visión. Y luego también en el tramo final del vídeo quiero hablar de otros nombres del mercado. Bacon, Luka Bildoza, Pierría, Henry... Bueno, muchos nombres que están apareciendo y que yo creo que en las próximas semanas pueden acabar viniendo a Europa. Ya sea Euroliga, Eurocap, BCL o la Liga ACB. Muy importante que os quedéis hasta el final porque vamos a tratar muchos temas, que creo que merece la pena. No solo de Shannon Evans y seguramente si te interesa el baloncesto europeo, este es tu vídeo. Aquí abajo el botón de suscripción. Vamos a ver si podemos llegar a los 65.000 bastante prontito. Así que tu ayuda es muy importante y además si quieres ir un paso más allá, botón de unirse, formar parte de la familia. Ya somos muchos charlando de baloncesto con contenido exclusivo y creando el contenido que vosotros queréis también en esa parte de YouTube. No estoy en mi set habitual, estoy en Radio Vitoria porque tengo un super canasta. Y ahora te digo, bueno, pues un ratito antes saco unos minutos para poder charlar con vosotros de baloncesto. Bien, el tema de Shannon Evans llega de una cuenta de Twitter que se llama arroba matealaro. Pero ha dado muchas vueltas porque incluso Onda Acero también apuntó la posibilidad de que era real, aunque luego lo desmintió. El propio Shannon Evans, Luis Casimiro, que ayer jugaron un partido ante Fuenlabrada y perdieron. Mañana os lo cuento en ACB en 10 minutos. Han desmentido o han hablado del desconocimiento de esta situación. A mí personalmente, os digo que me suena un poco raro, pero me habéis pedido muchos que hablará de Shannon Evans y un poco de él. Bueno, pues yo os voy a contar un poco mi opinión sobre el jugador, sobre su encaje hipotético del Real Madrid y si creo que es un jugador con nivel Euroliga. Que yo creo que esa es la pregunta primero que hay que hacerse. A mí me cuesta creer mucho esta circunstancia o este fichaje por lo siguiente. Más allá de cantidades económicas, que no voy a entrar en eso, Shannon Evans estaba libre hace dos meses, dos meses y medio. Y el Madrid se ha dicho, y el propio Carlos Sánchez Blas, por ejemplo, lo ha reconocido, que el plan inicial del Madrid era sin Facundo Campazo. Y para eso ficho a Musa, Mario Gessoña, Sergio Rodríguez y tal. Por eso tiene a Carlos Alocen, que se está recuperando una lesión. Por eso tiene a Nigel Williams-Bosch, que está en la misma situación. Y bueno, y por eso no acudió al mercado a fichar ningún base. Es evidente que poder disponer de Facundo Campazo, un base top 3 en Europa, sí merece la pena hacer un esfuerzo. Pero yo creo que ahora mismo me suena muy extraño invertir en un jugador como Shannon Evans cuando hace muy poco tiempo estaba libre en el mercado. Y cuando es evidente que no es un jugador top del baloncesto europeo. No ha jugado en Euroliga, él quedó libre en verano y podía haber fichado por cualquier equipo de Euroliga. Y finalmente acabó volviendo al Betis, que creo que es una buena oportunidad para él porque puede hacer números. Bueno, se está firmando 33 minutos de juego, 21 puntos, 7 asistencias, 3 rebotes, 2 robos, es cierto que un 30% en triples. Pero siendo el gran generador del proyecto de Luis Casemiro. Pero no es un jugador que haya entrado en órbita de Euroliga. Es decir, hay que entender un poco los pasos. Y darnos cuenta de que no todos los nombres, por muy bien que suenen y porque hagan muchos números, pueda ser real. Igual mañana lo ficha el Real Madrid, hablaremos del tema. Pero yo creo que el Real Madrid hizo un esfuerzo en verano por Musa, por Chacho, por Gessoña, manteniendo a Coser, manteniendo Yul y tal. Bueno, por quedarse con esa estructura de equipo y haría un esfuerzo por campazo. Me sorprendería que por perder un partido ante el Barça, pues pudiera pensar en hacer un esfuerzo por San Onemans. Veremos, ¿eh? El baloncesto tiene estas cosas y de un día a otro y el mercado puede cambiar. A mí también en lo deportivo me genera dudas. Primero, porque no tiene esa experiencia de Euroliga. Segundo, porque es un jugador que edita mucho tiempo el balón en sus manos. Os recomiendo la charla que tuvimos en mayo con Luis Casemiro, en el que habló del cambio de contexto para favorecer el juego de San Onemans, en el que le dieron mucho más el balón, jugó mucho más rápido, tienen que ir a toda velocidad. Y el Real Madrid en muchos momentos sí es eso, y en otros momentos es un juego más posicional y ahí puede tener más dificultades un jugador como él, al margen del aspecto defensivo, donde yo creo que ahora mismo, pues San Onemans podría tener problemas a nivel Euroliga, como hemos visto con otros jugadores bajitos también en el baloncesto europeo. En definitiva, es un buen jugador, no hay ningún tipo de duda, es un jugador que puede jugar en el futuro en Euroliga, pero que ahora de repente, en el mes de octubre, vaya a cambiar del Betis al Real Madrid, a mí me parece bastante sorprendente, pero veremos si se confirma, aquí estaremos para analizarlo, por supuesto. Pero ese es uno de los temas. El otro es todo lo que se está moviendo alrededor del mercado del baloncesto europeo y por eso quería hacer este vídeo también y que sirviera un poquito de actualidad. Primera cuestión, Luka Bildoza, que se ha confirmado, porque el propio Estrella Roja lo ha confirmado, como jugador del equipo para las próximas dos temporadas. Pero el Vasconia, pocos minutos después, como ya os comenté en los directos, como ya os comenté en el momento que se marchó, guarda no el derecho de tanteo, sino sus derechos en Europa. Es decir, que si quiere venir a jugar a un baloncesto ACB que no fuera el Vasconia o un equipo Euroliga que no fuera el Vasconia, hay alguien que tiene que pagar. Y emitió un comunicado bastante duro, bastante claro, hablando de que no se han hecho efectivo ese pago de los derechos para quedarse con los derechos de Luka Bildoza en Europa y que no se ha podido realizar. Esto pasó, bueno, no es algo que sea muy extraño. Pienso en Mario Gessoña. Cuando fue al Unix, el Barça le había cedido a cambio de un dinero a Panathina y con esos derechos y el Unix Kazam creo que pagó 400.000, me parece, al Barça, para quedarse con los derechos de Mario Gessoña y por eso luego pudo venir sin ningún tipo de atadura al Real Madrid. Es decir, que es algo que se hace y que es bastante convencional con jugadores que se marchan a Estados Unidos. ¿Qué creo que va a pasar? Bueno, él ha elegido su destino, Estrella Roja. Otra reflexión es que te pueda parecer que la Estrella Roja no es el equipo ideal para él o que no te pueda gustar, pero él ha optado por esa decisión. Yo le deseo la mejor de las suertes porque yo creo que es además un chaval que se lo merece. Tiene que llegar a un acuerdo con Vasconia. Veremos si es económico, veremos algún intercambio de jugadores, veremos qué puede pasar, pero está claro que el Vasconia va a sacar rédito económico de eso, porque además necesita fichar, necesita un número 13. Es cierto que estamos viviendo los días post de la exhibición de Marcus Howard en Euroliga ante Partizan de Belgrado, pero para mí necesita un playmaker y con la elección de Stephen Inouk necesita un 5. O sea, que es que la cosa está clara y el Vasconia tiene que fichar. Y hay mucho nombre disponible ahora mismo y también lo podría vincular con el Madrid. Pierria Henry está libre porque había firmado por Houston Rockets, le han cortado el contrato, con lo cual ahora mismo libre y con opciones de volver a Europa. Aquí, os explico, Fenerbahce le dejó salir, pero tiene sus derechos. Si viene a la Liga CB, Vasconia tendría su derecho de tanteo. Es decir, si el Madrid quiere firmar a Pierria Henry, digo el Madrid por poner él o no poner el Barça, por ejemplo, que es lo imposible, tendría que pagarle una compensación al Fenerbahce y luego otra compensación al Vasconia. Mi opinión, es probable que vaya a Fenerbahce, porque si han querido a Focundo Campazo, entiendo que también querrían a Pierria Henry o que tendrían un overbooking de bases y de jugadores exteriores absolutamente increíble. Luba Mucabarrot también ha quedado libre, al igual que Kylian Tilly. Hay muchos nombres que están apareciendo. Dwayne Bacon lleva libre unos cuantos días y ha salido una información en la que él parece ser que se muestra muy favorable a poder ir a Panathinaikos, que era el equipo que lo pretendía antes de haber firmado a Mateus Ponizka, que recordemos que estaba en Rey y Emilia, lo quiso el Vascone, pero finalmente acabó recalando en Atenas. Está la cosa preciosa a nivel de mercado y estamos viendo que hay equipos que ya van con 0-2 en Euroliga. Hay equipos que se están metiendo abajo en ACB con problemas y hay equipos que tienen alguna baja y quieren buscar soluciones. Personalmente, en clave ACB, el Barça puede buscar un fichaje. Ya sabéis que hemos hablado de ello en el canal y Luba Mucabarrot sería una muy buena opción, sinceramente. El Vascone tiene que fichar uno o dos jugadores. Madrid yo creo que no debería fichar nada. Me sorprendería que fuera por Henry o por Sonor Evans, pero veremos qué pasa. Y Valencia yo creo que tampoco se va a mover en el mercado. Pero equipos como EF, Penerbahce, Panathinaikos, Estrella Roja, que se ha movido, Mónaco incluso, no es cierto qué puede hacer, Virtus, pueden fichar y pueden moverse bastante bien en el mercado. Está la cosa bonita, lo vamos a contar todo. Ya sabéis que aquí siempre damos cobertura a todo el baloncesto europeo en una jornada doble de Euroliga que empieza la semana que viene. Y por último, Piero Oriola, por cierto, ha encontrado equipos. Estuvo aquí en el canal hace unos días y ha firmado finalmente por Girona. Supongo que habrá tanteado sus opciones en contra de algún otro equipo, pues no habrá encontrado lo que le apetecía. Y va al proyecto de Marc Gasol para ser la pareja interior junto a Marc. Veremos cuándo empieza y sobre todo que le vaya muy bien, que es un jugador muy castigado por las lesiones. Lo dicho, vídeo para analizar la actualidad, vídeo para hablar de Sonor Evans, pero por supuesto para contar todo lo que pasa en el baloncesto europeo, que es bastante. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros. Hasta luego. Adiós. Adiós.